Primero, un equipo de expertos acude a las zonas productoras de nuestro país para seleccionar las mejores frutas, escogiendo aquellas que por su sabor, color y aroma, poseen la más alta calidad. Ya en nuestras plantas, se originan dos procesos, uno que es el de la pulpa y otro que es el de jugos concentrados. Para extraer la pulpa, se da inicio con la sanitización de la fruta, consistente en lavarla e higienizarla. Durante este proceso, se separan también aquellos frutos que no son óptimos para la fabricación de nuestros productos. A partir de aquí, el procesamiento se automatiza. La fruta, aproximadamente 8 toneladas por hora, ingresa por túneles a una máquina que separa bagazo, semilla y cáscara, para extraer solamente la pulpa, a la cual se le aplica el proceso de pasteurización, en la que se le somete a cambios drásticos de temperatura para evitar cualquier contaminación microbiológica. Posteriormente, la pulpa es envasada en bolsas asépticas al alto vacío y se almacenan a temperaturas ambiente hasta su uso en la fabricación de los productos. Gracias.